Victoria Zuluaga que estuvo hasta los Juegos Olímpicos 2016 jugando para las Leonas. Una experiencia que ahora también creo que está como entrenadora en Mar del Plata o de jefa de equipo, ya a nivel no como jugadora sino ya también como entrenadora, digamos. Bueno, este es el comienzo de una serie de visitas, de capacitación. Sí, nosotros lo que estamos intentando es capacitarlo a los entrenadores sobre todo para que tengan unas buenas herramientas para poder enseñar a los chicos, sobre todo a los infantiles y juveniles de Jujuy. ¿Cuál es la temática entonces? Se entrenará, se dará una clínica, ella dará una clínica para los profesores y entrenadores. Profesores y estudiantes de la licenciatura de educación física y para los entrenadores de todo Jujuy porque es libre y abierta, digamos. ¿Y a la tarde cómo va? Y a la tarde están invitados todos los jugadores de hockey de acá de Jujuy para que ella enseñe algunas destrezas, algunos juegos. También van a estar las chicas de los seleccionados y por supuesto todos los entrenadores para que ella los vaya guiando a los entrenadores para hacer los ejercicios. ¿Unico día el viernes? No, no. El sábado también. El sábado tenemos el encuentro infantil donde ella va a estar para sacarse fotos con las chiquitas que quieren sacarse fotos con las leonas y después estarán en una charla mutuviacional para las chicas de los seleccionados y a la tarde ya entrenan solamente con los seleccionados.